¿Cuál viste tú? La Voz VS Mira quien baila All Stars Photo, cortesía Univision, Telemundo Este domingo pasado estrenó el tan esperado y promocionado reality de canto La Voz por la cadena Telemundo Show que le tocó competir con la segunda hora, de la segunda gala, de Mira quien baila All Stars de Univision ¿Quién ganó? ¿A quién prefirió el público? La respuesta es Mira quien baila de Univision fue el ganador ¿Por qué? La Voz viene con un equipo de shows que bien podrían ser los cuatro poderosos por lo que representa a cada uno en el mercado latino Luis Fonsi, Huisin, Alejandra Guzmán y Carlos Vives, son los dueños de las sillas rojas que buscan armar un team con el ganador dentro Mira quien baila All Stars, una fórmula que siempre fue de éxito, y que jamás perdió el rating, salvo en la temporada anterior que se hizo en México, donde el público no siempre los acompañó Bajo la conducción de Chiquinquirá Delgado y Javier Poza Con Yuri, Dayanara Torres y Casper Smart como jurado, Serlin, Iván Calderón, Pedro Moreno, Amara La Negra, Chino Miranda, Clarisa Molina, Eldasa y Denis Vidot, son un fortín perfecto para no dejarse meter, balas de rating Mira quien baila Contaba con la desventaja de no tener a los suscriptores de Dish Network que todavía sigue en conflicto con la cadena y los tiene fuera de su programación, pero con la ventaja de haber comenzado una semana y una hora antes La Voz contaba con la ventaja de una fórmula probada mundialmente y exitosa en todos los idiomas, pero con la desventaja de comenzar una hora después Mientras que el show de Univision comenzó a las 8 séptimos de Petámetro Centro, y guardó para la segunda hora la eliminación entre el DASA y Denis Vidot, el reality de Telemundo, que empezó a las 9 octavos PM Centro presentaba no solo el show, sino que explicaba el formato para quienes aún no lo conocen En esta primera batalla de las 5 que tendrán las cadenas, Univision ganó Según los datos de la medidora oficial, Nielsen, el en público de 18 a 49 años Mira quien baila All Stars hizo 762.000, mientras que la voz, llegó a 635.000 En el público en general la diferencia fue aún mayor Univision hizo un promedio de 1.900.000, mientras que Telemundo alcanzó 1.300.000 ¿Pero qué pasó en las horas que no compitieron con el rating? Pudo ganar Mira quien baila en la primera hora o la voz en su segunda hora El reality de baile de Univision sí ganó y en todos los públicos En el segmento de 18 a 49 años hizo un promedio de 762 versus los 635.000 de la película Red 2 y en el público en general 1.800.000 contra 1.100.000 En la segunda hora de la voz, en el público de 18 a 49 años y le ganó a Crónicas pues mantuvo los 635.000 que venían de la película y de su primera hora mientras que Univision bajó a 508.000 de los 762.000 que había alcanzado Mira quien baila Y en el público general, tanto la voz como Crónicas promediaron el millón 300.000 La primera batalla la ganó Mira quien baila All Stars Ahora habrá que esperar el segundo round del próximo domingo donde del show de Univision tienen denominados a Serline y Van Calderón y Telemundo sigue con las audiciones a ciegas Como dirían Don Francisco, el público tiene la última palabra